La paridad es el 50% de lo público para mí y el 50% de lo privado para ti, hombre. Eso es lo que significa vivir en igualdad. Y que los gobernantes estemos más atentos, con oídos más dispuestos a escuchar a las mujeres, a escuchar a los jóvenes, a escuchar a la sociedad organizada. Insisto, ningún gobierno tiene un futuro raro sin la participación de la sociedad. Y ustedes las mujeres representan dentro de la sociedad guerrerense y mexicana, por supuesto, un montón importante que le da energía, le da malento y le da... Por eso, reciban ustedes todas mi saludo respetuoso, fraterno y mi deseo de que este coloquio sea exitoso para Guerrero, para México también, porque también tenemos que impulsar cosas que nos puedan poner en el inicio.